en el vídeo de hoy estoy dándole mantenimiento a mi nave es que hemos tenido que hacerle muchos arreglos y llegó el momento de darle mantenimiento por la parte abajo vamos a enseñarle hola lolo cómo está usted bien 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 saludo trabajando duro eso es así lolo lolo yo traje el carro porque me lo recomendaron a usted que usted es un buen trabajador cuántos años usted tiene trabajando aquí lolo bueno aquí tengo cuatro años cuatro años usted trabaja independiente si también también trabaja independiente y para esas personas que quisieran comunicarse con usted para darle un buen mantenimiento por debajo a los vehículos a qué número deben comunicarse adiós me pueden llamar número directo y whatsapp 809-974-0335 para un buen mantenimiento busca por abajo engrase sopleteo apriete mantenimiento de motor transmisión diferencial todo con la dirección de acá aquí en plaza al monte monción monción así es fácil de llegar a mí me dijeron y yo busqué a lolo por toda munción y aquí llegué y aquí llegó sí y si miren aquí ahí está el número de teléfono de lolo 809-974-0335 entonces yo le voy a enseñar a ustedes este proceso que he visto a lolo ya aquí lavar carro y no es fácil el trabajo de lolo y de todo eso lo que más me sorprende ese precio lolo usted trabaja demasiado barato lolo no está bien lo que pasa que no se puede abusar entonces más adelante les voy a dar el precio de todo lo que se le va a hacer aquí para que ustedes vean cuál es la diferencia de precio y de trabajo también les voy a enseñar el motor del carro como quedó el motor quedó bien lavado bueno ok si es que quiero mantener la nave perfecta hay que darle mantenimiento les hemos hecho muchísimo arreglo a esta nave después que después que la compramos el vehículo dura mucho si hay que mantener el mantenimiento y eso es lo que es el carro mío es el modelo 87 y yo viajo más o de jabón puerto plata santiago hasta y huese que dijo que lo viejo sí porque hay que darle los mantenimientos si no le damos mantenimiento a los vehículos es como si nosotros no nos bañáramos también es lo mismo hay que darle esos mantenimiento y en eso que estando aquí dándole mantenimiento a la nave lavado engrasado y que otra cosa que se le hace en engrase engrase si lavado y engrase verdad entonces eso es lo que vamos a hacer y le voy a enseñar este proceso para que ustedes vean lo que no ha tenido la oportunidad de ver cómo se hace eso es lo que van a ver en este vídeo primero se chequea y se calza bien abajo sí para que no se vaya a caer es por eso que usted tiene todos esos palos ahí entonces no lo verdad en los talleres cada cosa que uno ve a veces uno cree que es reguero pero no son cosas que se necesitan cosas que se necesitan ahí va la nave para arriba señores el vehículo se chequea bajito hola hola cómo está usted mire para acá el vehículo antes de subirlo para arriba se chequea bajito por si se va ningún inconveniente señores mire es que Lolo es un buen trabajador a mí me lo recomendaron y yo no dudé en venir aquí y miren lo sucio que está mi nave por abajo y ahorita va a quedar nueva si lo yo estaba manejando huele a grasa quemada entonces lo he llevado a los mecánicos a chequear y ellos me dicen que es que tiene mucha grasa acumulada en la parte de abajo si nosotros hemos después que compramos la nave si miren que es sucio está todo aquí hay que la transmisión es que tenía tres líquidos el carro ok ya miren nosotros le pusimos el eje de carga le hemos hecho tantos arreglos mire me falta ponerle un motocito para que active 4x4 que es que no lo encontramos ok no lo encontramos pero estamos en proceso de poner esa nave perfecta para cuando esas personas vengan a visitarme y quieran dar una vuelta conmigo por ahí por las montañas que la nave esté bien en buena condición ahora yo antes de lavarla voy a meter el grasante abajo para que quite todo el sucio y la grasa si antes de mojarla si aunque es que es mucha cosa son muchos procesos yo estuve hablando con lolo cuando llegué al taller y cuando yo le empecé a hablar con él y le mencioné a mi papá lolo me dice que mi papá traía su carro a lavar aquí también más de 20 años así que ya ustedes saben terminamos siendo más que amigos y para sorpresa sin yo saberlo cuando viene mi hermano dejó las naves de lavándose aquí la dejó lavando aquí ahora mi esposo y yo la llevamos voy a agua si no es bueno eso que le está aplicando ahora un desgrasante para que toda esa grasa se mueva este vídeo es para esas personas que están como yo que no sabía no tengo tantas informaciones de aquí aunque yo sé andar por san jose de las matas monción y muchísimos lugares pero a veces uno no sabe dónde están esos lugares que uno necesita para llevar los carros eso así es yo si no Y ya está. 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 Y ya está.